Tú nada más te la quieres pasar acostada, pagas luz, pagas gas, pagas viles Mira nomás, no haces nada, aquí nomás viviendo la vida, mira nada más Sin huevona, sin ninguna preocupación ¿Y ahora tú, pinche unicornio? Chata no se preocupa de nada, es bien huevona Ella con que le hagas un masaje está a gusto Nada más, duerme, caga y come ¿Quién te dio esto? Un niño, ¿dónde lo sacaste? Me la dio mi pretendiente A ver, unas flores, unos chocolates Sí, son mis favoritos ¿No? No Ay, mira nada más, a ver qué dice esta Te amo Y a ti yo regalo eso Te lo dio tu crush No, pues nada más tocaron la puerta y ahí estaban ¿Y cómo sabes que son para ti? Porque la cartita aquí dice ¿Qué? ¿Una cartita? ¿Dónde? Yo la leo Ay, a ver, a ver, a ver ¿Qué dice? Dice, para la niña más bonita de todas Camila Me gustaron mucho las flores pero lo que más me gustó fueron el chocolate Me los voy a comer todos ahorita No, 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 te los vas a comer todos, mucho chocolate Don Dios No, dale una a Fati No, porque tú no eres sexy A ti no te los mandaron Mira, yo sí tengo pretendientes Pero están bien feos como tú Es por lo menos tengo y tú ni uno tienes Mira, mira las flores, ¿eh? ¿Tú las tienes? No, ya, ya cálmense Ni las quisiera porque huelen a caca Ya cálmate, cálmate Ay, huelen bien ricos Ay, cállate que huelen a ti Ah, pues huelen rico Pues huelen rico, no, ya dijo que huelen rico Cami dijo que huelen rico Necesito poner mi ramón en agua Quítate, Rafa Yo necesito un florero Mira, aquí hay uno, mira Sí, hay uno Aquí hay uno Hay que ponerle agua porque no quiero que se mueran mis flores tan sexys Ay Mira, Cami, ya le andan trayendo flores Tengo que conocer a quién, ¿eh? ¿Quién es ese? ¿Es el...? ¿Yo lo conozco? Dime si sí lo conozco o no ¿No? ¿No? Entonces es otro Es otro ¿Quién es? ¿Quién te anda mandando pinches flores, eh? ¿Quién te anda mandando flores, eh? Es un niño que conocí en el parque Ay ¿Lo conociste en el parque? Un día salía a pasear a chatita y allí estaba Ay ¿Y cómo se llama? ¿Qué te importa? Esa nunca lo sabrás Mira, aquí están tus flores Gracias, Rat Le voy a decir a mi mamá, eh Cállate Le voy a decir a mi mamá Dile que me quieren ¿Dónde llevo esto? ¡Eso es mío! ¡Hola, cabrón! Esto es mío ¡Hola! Le voy a decir a mi mamá que te andan trayendo flores Dile, dile a mi mamá Para que ella sepa que por lo menos una de sus hijas sí tiene pretendientes No se dice pretendientes Se dice pretendientes Sí, se dice pretendientes Mira, mira Chata Chata quiere entrar Claro, pero no le voy a decir a mi mamá, eh No, ¿por qué no? Porque luego me regañan ¿La va a regañar? No le quiere dar chocolates, no sé A ver, danos uno, a todos Uno a cada quien, uno Me los mandaron a mí, ni modo No, uno a cada quien, ándale No Ay, ¿por qué? Ve ¡Ay, ahora qué, ahora! ¡Ahora! ¡Ahora qué! Uno para la mañana, otro para la mañana, uno en la tarde, otro en la tarde, otro en la noche, otro en la noche, otro en la noche, uno en la media tarde, otro en la media tarde, otro en la media tarde Con hambre Pero sí, uno para las 3 de la mañana Y uno para Chata Ah, no, Chata no puede comer eso No, Chata no ¿La quieres matar o qué? No, Chata no puede comer chocolate Pero sí, danos uno, ándale Tenemos una misión, Fatima Tenemos que encontrar ¿Quién es ese niño que le mandó esas flores a Cami? Creo que yo sé Es un güerito de ojos azules ¿Qué? No es un güerito, es un güerote Guys, today I'm here with two karate champs Déjame introducir a ustedes a ellas Aquí las tenemos Hola, soy Fatima y te rompo el hocico Soy Cami y te voy a comer Como pueden ver guys, estamos aquí con las dos campeonas mundiales de karate Con ellas no se anda jugando guys Au, ¿qué te pasa? Au, au, ey Para abajo Para el cabrón Niñas, cálmense, yo no soy el enemigo Eres nuestro sensei Sí, nuestro sensei Ok, pues Qué bueno que lo saben porque Me metieron unos chingados en la cola y me duele Silence In this dojo Pain is not an option We strike hard Strike first And no mercy Cobra Kai Understood Yes, sensei We strike first We strike hard And we show no mercy To our opponent Are you girls ready To become Cobras Yes, sensei I can't hear you Yes, sensei Well, let's begin this class Fatima, enséñanos lo que has aprendido Yes, sensei Posición Combate Eso, eso No mercy No mercy No mercy Strike first Strike first Ok Perfecto Fatima A su lugar Camila Enséñanos lo que has aprendido Yes, sensei Se te cayó la pinche cinta Esta cinta Nunca se debe de caer Es una falta de respeto Y por eso te meto una chinga Hola cabrón You basically failed the test Burros burros Tengo los más Yes, sensei Creo que es hora De hacer combate Con mi hermana Fatima Estás lista ¿Aceptas el desafío De Camila? Yes, sensei Fight Ahora cabrón I think they're ready For the All Valley Tournament Espérense Tenemos Ya Se acabó Se acabó Tenemos Ganadoras Espérenme aquí Ustedes dos Han hecho algo muy Muy grande Han demostrado su valentía Así que por eso Les otorgo un reconocimiento Este es para Fatima Gracias Te lo has ganado Gracias, sensei El siguiente Te otorgo Este reconocimiento Esto es para ti Si Gracias, sensei Te lo has ganado Muy bien merecido, Camila Ok, now Silence ¿Te quieren reír? ¿Te quieren reír? Y estamos listos Para ser parte De Cobra Kai Estoy lista Para romper Así que Eso Bueno, mis queridas Karatecas Esta clase Ha terminado Se pueden ir Y pueden festejar Su victoria ¿Qué le pasó a Camila? Es que estaba Brincando en la ¿Qué está pasando? ¿Por qué está llorando Camila? Es que Cabrón Es que Camila Estaba brincando Y por accidente Camila estaba sentando en la cama Pero por accidente Que se para de cabeza Que se Como que se torce el cuello Y empieza a llorar Bien feo Se paró con la cabeza Se paró con la cabeza ¿Pero cuántas veces No le he dicho a Camila Que no esté brincando en la cama? Como 40 mil Ayer te dije No estés brincando en la cama No me dijiste Si te dije Ayer estaba brincando en la cama Y le dije Cami bájate Que te vas a caer Y diría Pinche torcidón de cuello Se dio ya Estaba así Mira A ver Danos una demostración Estaba así Y que Le quería hacer así Y entonces Era así Termina así Mi cuello Mi cuello Eso es por no obedecer Por eso ustedes chicos Que están viendo esto No brinquen en la cama Les va a pasar lo que le pasó a Cami Chicos Entonces un par de días Fue mi hija Fátima Fátima Pues yo no estaba aquí No estaba aquí en Morelia Pero pues yo no pude pasar el cumpleaños Con mi hija Fátima Me sentí muy mal Porque mi familia Me dio una partida Y todo Y yo vi las fotos Y yo dije Yo quisiera estar ahí Así que pensé ¿Por qué no rehacer su cumpleaños otra vez? Pero esta vez Pues voy a estar presente Así que Eso es exactamente Lo que vamos a hacer ahora Vamos a celebrar Mi hija Hora voy a pasar por el pastel Pero si conocen a Fátima Todos saben que a Fátima No le gusta el pastel Normalmente el pastel Le gusta el pastel de nieve Así que vamos a ir a Dairy Cream Y le vamos a comprar Su pastel favorito Un pastel de nieve De Oreo Hola que tal Tiene pasteles de Oreo ¿En qué también lo buscaba a perder? Me das uno grande por favor Gracias A usted Muchas gracias Hasta luego Gracias Oh my god guys Look at this Oreo ice cream cake Oh it looks delicious Fatty te acuerdas que pues Hace unos días fue tu cumpleaños Cumpliste 10 años Y pues Te acuerdas que pues Yo no pude estar para tu cumpleaños Si No pude estar para tu cumpleaños Pero Fatty Te tengo una noticia ¿Qué? Más bien te tengo una sorpresa Necesito que me acompañes abajo Y te sientas en el comedor Está bien ¿Ok? She's like ¿Qué? Necesito que me acompañes abajo ¿Ok? Vente Vamos al comedor ¿Pero qué estás planeando? Tú confía en mí Siéntate ahí Mira Ahí al ladito de tu hermana Ok Espérame ¿Ok? Ahorita vengo Hola chicos Es show time Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David Hoy por ser un cumpleaños se las cantamos a ti Despierta Fatty despierta Mira que ya amaneció Ya los mañanitos cantan La luna ya se metió ¡A la veo! ¡A la voz! ¡A la bim bomba! ¡Fati! ¡Fati! ¡Ra! 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 ¡Uuuuuh! ¡Qué padre! No te eches bien No te eches bien Mira que guapa Porque mira Te estamos grabando Obviamente ¿Cuántos años está cumpliendo? ¿Cuántos años cumple? ¡Diez años! ¡Diez años! ¡Te hacía el aplauso! ¡Uuuuh! ¿Quién trajo regalos? A ver ¿Quién trajo regalos? A ver Los galanes Nadie trajo Nadie trajo Nadie trajo regalos Nadie trajo regalos Voy a creer Y allá atrás Mira Se esconde Tenemos a la mamá sexy ¡Uuuuh! 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 ¿Cómo estás mamá? ¿Cómo estás? ¡Uuuuh! Chula ¿Cómo te llamas amiga? Suje ¡Suje! ¡Ah! ¡El aplauso también progreso! ¡Uuuuh! Y acá faltó la guapa también Mi amiga ¡Uuuuh! 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas tú? Camila ¡Camila! ¡Ah! ¡También el aplauso para Camila! ¡También el aplauso para Camila! ¡También el aplauso para Camila! ¡Ah! Y el payaso también se chía ¡Ah! ¿Cómo te llamas hijo? Abelardo ¡Ah! ¡El Abelardo! ¡Aplausos! 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 ¡1, 2, 3 ¡Aplausos! 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 nada, vamos a introducir el agüita, alright cubre el vaso con una tapa la tapa la tapa, no ven una tapa ahí está Sonic, ¿qué te estoy diciendo? la tapa le ponemos esta, le ponemos esta ya, a ver, tú sigue leyendo se voltea el vaso con la tapa se voltea el vaso con la tapa ok, vamos a voltear el vaso con la tapa tú no te apures le tomamos, tenemos tiempo a ver, ahí está, listo ahora que sigue número 4 se coloca todo sobre la cabeza del ayudante a ver hija, ni modo querías cumpleaños, orale hija, no te vayas a mover porque puede ser tu última movida ok a ver, ¿qué más sigue, público? digo, ¿qué más sigue? perfecto oh tenemos que seguir leyendo a ver, a ver, sigue leyendo a ver, ¿qué más sigue? instrucciones 5 por ningún motivo retire la tapa se va a mojar la festejada a ver, pero ahí dice algo hasta el último a ver, ¿qué dice ahí? se llega a retirar la tapa consiga una toalla porque se va y hasta sude y sude lo peor es que hoy me bañé ¿qué hacemos hija? tenemos que hacer algo ¿eh? le quitamos el vaso si 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 le quitamos el vaso si, si no 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 a ver, ¿qué le será? ya casi no, ¿le quitamos el vaso o no? no 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 es que se va a mojar trágase una toalla amor si se baña, te quitas, ¿eh? le doy chale una, dos, tres no oh 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 bien aplauso van a decir ay, ni, ni le puso agua ni que ah, no, no, no si tiene agua, mira vamos chale otra vez polvos mágicos y vamos a regresar el agua otra vez oh 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 ¿qué pasó ahí? oh 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 y si les gustó la magia o no les gustó la magia yeah yeah uh urale, 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 urale ¿cómo están todos allá en casita? y el grito oh oh hoy estamos en el cumpleaños de mi amiga Fati de mi amiga Fati que ¿cuántos años cumple? 10 10 10 añotes estamos aquí de Mantel en Lagos festejando con toda su bonita familia y aquí está toda su familia wow 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 recuerde tu amigo y servidor el payaso cascarista adiós 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 chacha abrazo a Sonic ¿qué queremos? a Sonic sexy Sonic sexy sí a ver, venganse las dos aquí, nos tomamos unas fotos aquí con ustedes ¡Sale Saci! ¡Sanda resbalando en payasa! ¡Feliz cumpleaños! ¡Muchas gracias en verdad a todos por todo su amor y su cariño! Si les gustó el video, drop a big like on the video right now. If you guys are new to the channel, also subscribe. Turn on post notifications so you guys can be updated every time I post a new vlog. I hope all of you have an awesome day and I will see you all in the next vlog. Bye!